Nos encontramos en la ciudad de Concepción. Bueno, ayer fue una jornada bastante extensa, un juicio que duró varias horas, que había comenzado durante la mañana, y que luego se hizo un compás de espera para seguir durante la tarde. La tarde que duró también muchas horas, con los alegatos, y bueno, también con la réplica tanto como del fiscal, como los abogados de la defensa. Pero el tribunal, luego de una hora y media de deliberación, se fijó la condena. En este caso, condena a cadena perpetua para William Dolda, como así también para Luis Alberto Aguilar. En el caso del padre de Luis Alberto Aguilar, quien es José Alberto Aguilar, él queda absuelto en esta causa. Esto también hizo que la mamá de Cecilia Brito, bueno, estallara en llanto, porque dice que también forma parte, y que es culpable, porque sabía todo lo que había pasado. Recordemos que este caso ocurrió el 12 de junio del 2011, en La Cocha, cuando Cecilia Brito fue encontrada en la cancha del barrio argentino de esa localidad. Nosotros estuvimos en la cobertura, esto es lo que hicimos. Y por ser juicio de Cecilia Gabriel Brito, calificado definitivamente como abuso sexual, doblemente agravado por el acceso carnal, y por ser cometido por dos personas, por el delito de domicilio agravado por haber sido cometido para procurar la propia impunidad, artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, a sufrir la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas procesales, artículos 421, 559 y subsiguientes del Código Procesal Penal de Nucumán. Pasaron casi dos años en los cuales los parientes de la víctima padecieron las vicisitudes de un proceso penal que parecía que nunca iba a concluir. Anoche finalmente, pudieron respirar con alivio, pero con la angustia de una pérdida irreparable. La Cámara Penal, Sala 1 del Centro Judicial de Concepción, resolvió condenar a prisión perpetua a los dos principales acusados de asesinar en La Cocha a la jovencita Cecilia Britos. Se trata de William Rodger Doldan y Luis Alberto Aguilar, acusados del delito de abuso sexual en concurso real con el homicidio agravado. La lectura de la sentencia fue seguida atentamente por los padres de la víctima. Y solo le pido a Dios que... que está el padre, que fue asuelto y que fue tan... tan culpable como el hijo que le hicieron esto a mi hija, porque... un padre que tape lo que hizo el hijo no tiene perdón de Dios. Quise Dios, solo Dios va a hacer justicia sobre esa familia, porque... todos ellos sabían lo que le habían hecho a mi hija. No, la incertidumbre la vamos a tener siempre. No sé si hoy iremos tan tranquilos, no sé si vamos a poder salir también tan tranquilos de aquí, podemos subir al colectivo tranquilo con la gente, con la familia. Don Brito, ¿ustedes van a pedir alguna custodia especial? ¿Tienen custodia policial? No, 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 tenemos custodia. Ahora recién he hablado para que nos pongan por lo menos unos días. ¿A quiénes temen más? ¿De qué familiares temen ustedes? A los de Doldan y Aguilar. Aguilar, padre que salió también. También la Cámara declaró la responsabilidad penal contra Carlos Brian Burela, imputado por encubrimiento agravado y ordenó la remisión de la medida al juzgado de menores, en razón de que en el momento del hecho éste tenía menos de 18 años. Carolina Ballesteros, abogada de Doldan, uno de los condenados, consideró que no existían pruebas para condenar a su defendido. Tal cual lo hemos sostenido en el alegato, que no hay pruebas que vinculen a Doldan con la causa. Puntualmente porque hay material genético en la mano de la víctima que pertenece a una persona de apellido Ledesma, esto se viene a confirmar con la última prueba de ADN que es data del mes de marzo de este año, que indica la coincidencia parcial de la sangre encontrada en la mano de la víctima con un imputado de apellido Ledesma que está siendo investigado por otro hecho. También ha caecido en la cocha y en el mismo lugar donde se ha producido el homicidio de la chica Brito. Los vocales Raquel Asís, Elena Greset y Carlos Pelegri decidieron además absolver del delito de encubrimiento agravado a José Alberto Aguilar, padre de Luis, y dispuso su inmediata libertad ya que desde el inicio del juicio permanecía detenido. También fueron absueltos del mismo delito Griselda Carrizo, Julia Esther Correa, Daniel Quiroga y Julio Alberto Tello. Para estos, el fiscal de Cámara, Enrique Rojas, había pedido entre 3 y 5 años de prisión. Bueno, nosotros hemos trabajado justamente por la condena de los dos imputados principales. Bueno, los descubridores son una parte también de este proceso, pero bueno, lo importante para nosotros era lograr una condena en el caso de los acusados Doldan y Aguilar. Bueno, los tribunales han fallado y les han otorgado la sentencia de prisión perpetua, la condena de prisión perpetua. ¿Y las otras personas? Bueno, las otras personas, la señora Greselda Carrizo, y los demás encurridores han quedado en libertad porque el tribunal ha considerado que hay duda con respecto a los mismos, con respecto a la señora Julia Correa, la ha absoluto lisa y llanamente.